En esta noche quiero invitar y presentar al Dr. Juan Enrique Sologuren, un dilecto amigo, compañero de muchas aventuras académicas, con el cual hemos podido hacer ya tres jornadas ¿El derecho civil? Para mí es una gran satisfacción tener de mis amigos a estudiantes que realmente aman el derecho, que tienen esa inquietud que compartimos por estudiar las instituciones del derecho, no solamente en los libros, sino observándolas, contrastándolas directamente con la realidad, y sobre todo tratando de mantener siempre una actitud crítica y reflexiva como siempre lo digo en mis clases y como también les pido de mis alumnos que lo hagan. No se trata solamente de aprender lo que dice la ley o repetir lo que dicen algunos autores, sino fundamentalmente pensar cómo es que esto se manifiesta en la realidad y cómo es que que se adecua o no a ella. Mi ponencia en esta ocasión se titula La protección del crédito y los principios del favor de Vitoris y el favor Creditoris, con ocasión de los 30 años que va a cumplir el Código Civil de 1984. Quiero empezar haciendo una reflexión acerca de lo que han sido las vicisitudes del derecho civil peruano hasta este punto de nuestra historia. Fíjense, el primer código que nos ha regido para no hablar de los tantos proyectos que se gozaron en su momento, fue el Código Civil de 1852. Un código inspirado fundamentalmente en el Code Napoleón, el famoso Código Civil de 1804, que es el primer código de la edad moderna. Porque no olvidemos que antes también había otros códigos, pero si queremos hablar de codificación moderna, el primer hito lo marca precisamente este Código Civil francés, que fue un obra monumental en su tiempo, un monumento a la razón, al culto, a la razón, bajo la idea de que al fin se había logrado pues combatir la arbitrariedad y que entonces iba a haber un mundo más justo, más predecible bajo una ley escrita. La historia se encargó de demostrar que esto no es así, de que irnos hacia los extremos nunca es lo mejor, que lo mejor siempre es el equilibrio. Este Código Civil de 1852 tuvo una vigencia de 84 años, casi un siglo. Y a su vez, este Código Civil fue sustituido por el Código Civil de 1936. Un código más bien que siguió la inspiración, el influjo de lo que era el derecho civil alemán, tomando como modelo el BGB, el famoso Código Alemán de 1900. Ya no siguiendo el plan de Gallo, que sería el Código francés, sino esta vez siguiendo un poco el plan de SAVI, que tenía una estructura totalmente diferente, una estructura que no se llegó a reflejar en nuestro código, porque si ustedes tienen la curiosidad de revisar el código alemán de 1900, van a ver que tiene una parte general y luego tiene una parte especial. Pero sí fue fuertemente influido, y según muchos entendidos fue un buen código. Este código rigió 48 años. Hoy estamos a puertas de que este Código Civil de 1984 cumpla 30 añitos. Pero sin embargo, no pasaron ni 10 años de su vigencia y ya había la inquietud de reformarlo. Y es así que en el año de 1993 aparece en el diario El Comercio un artículo que se refería a la libertad de contratar, y en este caso publicado por el doctor Manuel Pablo Olaichea, cuestionando supuestamente la orientación socialista o socializante que tenía el Código Civil del 84. Dos años más adelante encontramos a uno de los más dominantes representantes del análisis económico del derecho en nuestro país, el doctor Alfredo Olaichea, con quien tuve el placer también de poder estudiar algunas clases con él hace algunos años en Arequipa, casualmente. Y en este pequeño interín vemos básicamente tres corrientes en torno a la reforma del Código Civil. Una primera, que decía, oigan, ¿saben qué? Este código tiene una serie de falencias, no hay coincidencia entre todos sus libros, porque lo han trabajado diferentes comisiones, las comisiones revisoras han introducido otros cambios, ¿no? Y entonces hay algunos problemas y debemos volver al Código de 36. Otros decían, no, lo que hay que hacer es solamente una reforma parcial, ¿no? Arreglemos algunas cosas, este, el Código es un código muy avanzado para el tiempo en que se dio, como lo han reconocido, este, muchos autores, no solamente nacionales, sino también extranjeros, o sea, inclusive han tomado nuestro código como modelo para su propia codificación. Y hay otra posición más radical, pero también minoritaria, que, este, clamaba por un nuevo código, un código totalmente nuevo, un código completo. Hay una frase que dice, ¿no? Las instituciones no envejecen, es su contenido el que cambia. Yo agregaría, ¿no? Que este contenido que cambia, debido a la evolución social, económica, política, científica, tecnológica, más bien, nos lleva a tratar de repensar en la interpretación de ese derecho dado. Y como anoche nos explicaba, cuando ponía su punto de vista, el doctor Mario Castillo Freire, yo creo que en gran parte le doy la razón en el sentido de que cuando pensamos en hacer reformas, estas reformas deben responder, pues, a una utilidad real, no a una utilidad académica. Para eso estamos los profesores, para eso están las aulas universitarias, ¿no? En la medida que podemos elevar el nivel de la doctrina. Pero, aspectos que en realidad no son un problema actual, no van a agregar nada a las soluciones de las cuales ya disponemos, yo tendría serias reservas, ¿no? En esto. Y empiezo con esta reflexión, jóvenes, porque no hace mucho tiempo se publicó, ¿no? Un proyecto de reforma del libro de las obligaciones. Es una materia que, como muchos de ustedes saben, yo comparto acá con mi colega Pedro Limache, que me antecedió en la mañana, ¿no?, para hablar de un tema sobre la transferencia del derecho de propiedad. Ambos enseñamos derecho de obligaciones en esta facultad. Y, con una especial referencia a esto, ya, quiero empezar abordando algunos puntos básicos para luego terminar, ¿no?, en este tema de si es conveniente o no esta reforma. Cuando nosotros pensamos en el crédito, muchas veces no nos damos cuenta de la trascendencia social y económica que tiene este tema en este siglo XX. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, al momento, ¿no?, en que la sociedad humana despega, tendríamos, pues, que voltear la mirada y situarnos en lo que fue la primera gran revolución que cambió la humanidad, la revolución agrícola. Se dice que cuando la mujer descubre la agricultura, la vida del hombre canta y deja de ser nómade y se convierte en sedentario y surge la civilización. Y que con el surgimiento de esta civilización surge también la importancia económica de uno de los bienes que hasta el siglo XVIII era uno de los más importantes. La tierra, el derecho de propiedad y los demás derechos limitados vinculados a este derecho. Sin embargo, la evolución de la ciencia, de la tecnología, va a provocar una nueva revolución y esta va a ser la revolución industrial. Si nosotros nos ponemos a pensar en el momento en que se da el Código Francés de 1804, vamos a ver que es un código que se da justamente en torno a las ideas de igualdad, de libertad y defensa del derecho de propiedad. Ese era el espíritu, ¿no?, del Estado liberal, ya que, este, generó la revolución francesa y que luego dio a luz este primer código. Pero cuando nos trasladamos a 1900, en ese pequeño periodo, el mundo ya ha cambiado. Encontramos que la ciencia y la tecnología ha generado una economía ya no artesanal, ya no basada en la riqueza de la tierra, sino una economía de masas, una producción en serie. Y entonces, los intercambios van a lograr una preeminencia mayor. Y el instrumento para viabilizar estos intercambios va a ser precisamente el contrato. Pero el contenido de estos contratos van a ser las obligaciones. Obligaciones que suponen dos posiciones. Una posición de ventaja y una posición de desventaja. Por un lado, vamos a encontrar a un acreedor que se encuentra en una posición jurídica de ventaja para exigir la realización de un comportamiento con contenido patrimonial. Animado por un interés que puede o no ser patrimonial. Pero el objetivo final es el cumplimiento de ese comportamiento con valor económico consistente en un dar, en un hacer o en un no hacer. Y eso es lo que se llama el crédito. Y por otro lado, encontramos una posición jurídica de desventaja en la que se encuentra en el otro extremo el deudor, el sujeto pasivo de su obligación. Quien, a su vez, tiene un deber, no un deber genérico, sino específico de someterse a esa exigencia, a ese cumplimiento al cual él se ha comprometido. Y que no es una simple promesa. ¿Por qué? Porque en este caso ese cumplimiento está fuertemente respaldado por el derecho porque hay una utilidad social y económica de por medio que el derecho estima valiosa y que tiene que ser protegida. La sociedad humana, jóvenes, implica, pues, una intersubjetividad. Ninguna persona vive aislada de los demás. Al contrario, nos relacionamos. ¿Ya? Y para ninguno de ustedes es ajeno saber de que sus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. ¿No? Ahí está la intersubjetividad. Para ninguno es desconocido saber de que, como les digo siempre a mis alumnos, ninguno de nosotros es capaz de satisfacer todas sus necesidades por sí mismo. Porque nos pasaríamos por una vida que es tan corta en aprender a hacer todo lo que necesitamos. Y si no, pongámonos a pensarlo. A ver, ¿quién sabe acá confeccionarse sus prendas de vestir? ¿Quién sabe cómo hacerse una cocina, una casa, una olla, unos zapatos? Pensamos en la necesidad de aprender eso, ¿no? Sabemos que en nuestra sociedad hay personas que aprenden y que lo hacen y que podemos recurrir a ellas pero no lo hacen gratis tampoco. Hay de por medio ¿qué cosa? Una colabora, una colaboración. ¿No? Y ahí encontramos un punto de contacto entre lo que es el derecho y la economía. la economía. La economía busca la mejor asignación de bienes fundamentalmente escasos ¿para qué? Para la satisfacción de necesidades. Por ahí encontramos un concepto de eficiencia. pero si dejáramos que la economía con sus leyes gobernara la sociedad sería la ley de la selva. Porque ¿quién nos garantiza de que esos intercambios van a ser justos? Simplemente prevalecería la ley del más fuerte probablemente del más fuerte económicamente. Y vemos aquí pues cómo esa función relacional que tiene el derecho manifestar en esa colaboración que se va a dar a través de la celebración de actos jurídicos y más específicamente hablando en materia obligacional de los contratos va a permitir intercambios justos y eficientes. ¿Ya? Y todo esto basado en otro valor también que es muy importante que es la confianza. Porque si tú te obligas te comprometes a algo solamente voy a aceptar si es que yo confío en ti si creo en ti por eso te voy a dar crédito porque estoy confiando en que tú vas a cumplir ¿Ven? Y esto es un valor que tenemos que proteger es un bien valioso en la sociedad moderna y eso nos lleva también a un valor jurídico muy importante que es la seguridad jurídica queremos intercambios que sean eficientes que sean justos pero que también nos brinden seguridad jurídica ¿ya? y es ahí entonces donde cobra relevancia el tema de la protección o la tutela del crédito si el crédito consiste en la posibilidad de que yo satisfaga mi interés mediante el cumplimiento de la prestación a la que un tercer en este caso llamado deudor sea obligado ¿no? pongámonos en el escenario de que esta persona de pronto ¿no? así como en los dibujos animados ¿no? aparece el angelito y le dice oye no te olvides que tienes que cumplir la obligación a la que te haces de comprometir y luego aparece el diablo y le dice no ¿para qué vas a cumplir? no seas tonto ¿no? incumplir puede ser más beneficioso para ti y entonces pensamos ¿cómo es? ¿cómo funciona la sociedad moderna? ¿podríamos nosotros hacernos justicia con nuestra propia mano? ¿sería lícito que utilicemos la fuerza para poder obligar a la otra persona a que satisfaga nuestro interés cumpliendo con la prestación de vida? vamos a ver nosotros que la regla general cuando nace el Estado es que el Estado tiene el monopolio de la fuerza ¿ya? y entonces solamente el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza ¿y las personas en ningún caso pueden hacer uso de la fuerza? si pueden ¿por qué? porque hay supuestos bajo los cuales la ley permite lo que se llama el uso legitimado de la fuerza y que son excepciones a la regla general por ejemplo ¿no? en materia de derechos reales la defensa procesora en materia de derechos laborales la web en materia de derechos penal la legítima defensa pero hay supuestos muy precisos bajo los cuales esto se permite extraordinariamente y el fundamento principal es de que no podemos esperar a que la acción del Estado llegue auxiliar nos hay una necesidad urgente justificante que va a permitir dentro de ciertos límites ejercer esa protesta esa autotutela ¿ya? ese uso legitimado de la fuerza todo lo que no encaja en estos otros supuestos será un uso ilegítimo de la fuerza y en consecuencia será sancionado ¿no? dependiendo del nivel de agravio de vulneración que esto representa y así tendremos por ejemplo que si se trata de un ilícito civil habrá probablemente consecuencias económicas y de repente también algunas ineficaccias si se trata de un tema administrativo probablemente habrá alguna multa si se trata de un ilícito penal entonces entramos en el esquema de los delitos y las faldas pero bueno volviendo al tema si esto es así ¿qué podemos hacer ¿no? para proteger este crédito este crédito que estamos diciendo que es tan valioso en la sociedad moderna lo primero es una protección vamos a decir que se encuentra en un primer plan que es el derecho objetivo plasmado en el código civil ¿ya? las normas sustantivas y vamos a ver pues de que hay toda una disciplina hay toda una regulación de lo que son las obligaciones pero ¿será suficiente esto? Herbert Hart con mucho acierto se dio cuenta de que las normas jurídicas no eran de una sola clase no eran de un solo nivel muchas veces sobre todo en los primeros cursos se les enseña pues de que toda norma jurídica tiene un supuesto de hecho ¿no? una consecuencia de derecho unida por un vínculo ideal esa es la teoría clásica alemana ¿no? que explica la estructura de la norma jurídica pero todas las normas jurídicas tienen esa estructura la respuesta es no nos vamos a dar cuenta que no porque ¿qué pasa por ejemplo con las normas que crean órganos? ¿qué pasa con las normas que asignan competencias por ejemplo? ¿qué pasa con las normas que sirven para modificar normas o para derogar otras normas o sea que permiten renovar el derecho? son normas totalmente diferentes ¿no? entonces Herbert Harris dice ajá hay normas primarias y hay normas secundarias y ninguna sociedad podría funcionar solamente con normas primarias porque eso sería esperar de que todos espontáneamente las quieran cumplir ¿y qué pasa cuando alguien no las quiere cumplir? necesitamos poner en marcha ¿no? ya no solamente la coerción sino la coerción del Estado porque recuerden de que nadie puede hacerse justicia con sus propias manos y entonces vamos a tener una estructura judicial vamos a tener normas procesales que justamente van a regular cómo restaurar la paz social ¿no? a través de una serie de procedimientos y fundamentalmente bajo la aplicación científica y estricta de lo que es la teoría de la prueba ¿ya? la teoría de la prueba bien ¿cómo está estructurada esta regulación de las obligaciones? si nosotros echamos una mirada a nuestro código vamos a ver de que no hay normas generales acerca de las obligaciones no hay un concepto de lo que debemos entender por obligación el libro de las obligaciones empieza directamente con la primera clase de obligación las obligaciones de edad y tampoco define las obligaciones de edad y luego continúa con las diferentes clases de obligaciones luego se ocupa del reconocimiento de las obligaciones de la transmisión de las obligaciones y pasa a los efectos de las obligaciones que es lo que al final nos interesa a todos ¿no? que las obligaciones se se cumplen y llegamos a una parte donde está la inejecución de las obligaciones ahora un tema importante en la estructura de la regulación de las obligaciones está en cómo es ya que se balancea la protección de los sujetos involucrados en las relaciones obligatorias y entra en juego entonces el principio del favor de editoris y del favor de editoris ¿qué es esto? es una enfermedad es un término latino actualmente no hay mucha redilección por usar términos latinos pero no hay que olvidar tampoco el origen de donde vienen las cosas con motivo de este evento por ahí recordé algunas cosas que había leído y entre ellas está pues un artículo muy interesante ¿no? de José María Castanbásquez que se llama El favor de editoris en el derecho español escrito en 1961 sobre la base de este artículo este el doctor Luis José de Panes a quien tuvimos el grato placer de escuchar el año pasado con motivo del Congreso Nacional e Internacional de Derecho Civil él también escribió un artículo que se titula el favor de victoris y la demora judicial ellos relatan de que estos principios no están directamente plasmados en la codificación romana no están en el gesto pero encontramos situaciones descritas por Pablo y otros juristas romanos en los cuales mencionan situaciones de las que probablemente los rotadores o los pandectistas extrayeron estos principios ya es decir que no son principios que propiamente hayan tenido su origen en el derecho a en nuestro medio se ocupa también de este tema el doctor Mario Castillo Freire con ocasión justamente de algunas críticas que se hicieron a que con este criterio digamos orientación socialista que supuestamente no este tenía o tiene según algunos el código civil del 84 se había privilegiado la posición del deudor sin embargo yo tenía la hipótesis de que esto no era así y me tomé la molestia de revisar el código de revisar la propuesta y de conversar con el doctor Mario Castillo y confirmar de que más bien existe en nuestro código un equilibrio entre ambos principios ya hay supuestos en los cuales de manera razonable se le da el favor al deudor en algunas situaciones y hay otras en las que más bien se privilegia la posición del acreedor por ejemplo cuando hablamos de duda entre obligaciones alternativas o facultativas o hablamos de duda para saber si estamos ante obligaciones mancomunadas o solidarias se aplica el favor de victorias optamos por la solución menos onerosa para el deudor la más favorada y entonces ante la duda de si es alternativa o facultativa asumimos que facultativa si hay la duda entre si es mancomunada o solidaria optamos por asumir que es mancomunada porque la onerosidad además en nuestro código debe ser expresa no se puede presumir en la reforma que se ha planteado quiere invertirse esto de que más bien la solidaridad se se presuma cosa peligrosa y que es una propuesta que viene de quienes simpatizan con el análisis económico del derecho y que yo creo que no se justifica no voy a entrar en ese debate porque entiendo que no todos manejan lo que es el análisis económico del derecho pero si creo que vale la pena mencionarlo como y lo demás deja para que ustedes puedan negar un poco más bueno además de estos principios que justamente le darían un balance a la regulación que existe en nuestro código vamos a encontrar algunos instrumentos de tutela entre ellos por ejemplo está la acción pauliana más llamada revocatoria en nuestro código porque si ustedes se ponen a pensar en los efectos del fallo que dicte el juez cuando prospera una de estas acciones no se revoca nada lo que se resuelve es simplemente ¿no? una declaración de ineficacia relativa del negocio del acto jurídico que se ha celebrado con un designio defraudatorio o sea el deudor que este con la idea ¿no? de no pagar su crédito ha tratado de disponer de sus bienes vendiéndolos donándolos hipotecándolos para disminuir su patrimonio todos esos actos ¿no? por imperio de esta sentencia es como si no se hubiera realizado respecto del acreedor perú otra figura que vemos es la acción oblicua o subrogatoria esta acción tiene un fundamento distinto los romanos decían el deudor de mi deudor también es mi deudor y entonces lo que se busca a través de esta acción es más bien recomponer el patrimonio del deudor ¿por qué razón? porque este deudor de manera negligente o de repente irresponsable no se preocupa por cuidar su patrimonio por cobrar las deudas que tienen con él de pedir las herencias que están pendientes porque sabe que cuando él haga eso va a aparecer el acreedor y le va a decir oye perico de los palotes págame y entonces a través de esta acción lo que se busca es de que estas deudas estos derechos pasen al patrimonio del deudor y luego luego el acreedor pueda reclamar la satisfacción de su creer lo malo de esto es de que en nuestro derecho el haber promovido y ganado un proceso de estos no me garantiza de que me paguen primero porque cualquier acreedor podría concurrir al momento de exigir el pago de la obligación en otras palabras nadie sabe para quién trabaja podría aparecer por ahí un acreedor privilegiado dice un momentito yo tengo derecho de cobrar primero podría pasar eso ¿por qué? porque nuestro derecho no regula una preferencia respecto del acreedor dirigente en este caso un tema que quizás valdría la pena reflexionar otro mecanismo de protección es la acción directa esta acción directa me permite iniciar lo que se conoce como ejecución forzar bueno o sea caramba tú te comprometiste de que me ibas a pagar que ibas a cumplir con tu obligación y no lo has hecho que ya he hecho el requerimiento estás constituida en mora entonces ahora voy a exigir judicialmente que cumplas con tu obligación voy a pedir tutela judicial efectiva o voy a activar un arbitraje o de repente algún otro mecanismo este de solución de conflictos no judicializado dependiendo de la estrategia legal a seguir podría ser un proceso cognitivo es decir dependiendo de la cuantía de la obligación podríamos estar en un escenario de proceso de conocimiento proceso abreviado o de repente proceso suma pero que nos dice la ley procesal nos dice que si nosotros tenemos como respaldo un título ejecutivo entonces podemos ir por una autopista más rápida que en este caso es el proceso único de si ustedes revisan su código procesal civil van a ver allí que está previsto una serie de acciones para reclamar por ejemplo bienes muebles para reclamar la ejecución de obligaciones de hacer y de obligaciones de no hacer e inclusive también para reclamar la ejecución de garantía y finalmente tenemos la acción o simulación muchas veces se utiliza la simulación como un mecanismo también para aparentar que el patrimonio del deudor ha desaparecido entonces en este caso cuando la simulación es absoluta es decir cuando las partes no han tenido la voluntad de conformar un negocio verdadero es decir un intercambio de prestaciones no hay una alteración de la realidad jurídica ni patrimonial en consecuencia ante esta apariencia y hay el perjuicio de un tercero tenemos que declarar la nulidad nulidad absoluta absoluta en cambio cuando la simulación es relativa porque se ha actuado a través de un testaferro por ejemplo interpósita persona cuando hemos simulado el título es decir se trataba por ejemplo de una contraventa pero la hemos disfrazado de una donación o hemos alterado el valor del intercambio entonces estamos ante una simulación relativa y esto solamente sería anular las diferencias saltan a la vista no es lo mismo porque si la acción es nula entonces o sea estaré por medio de la afectación del interés público y cualquier persona cualquier interesado podría demandar la nulidad y la prescripción de esta acción sería de 10 años en cambio si estamos en un esquema de anulabilidad el tiempo de prescripción es solamente 2 años y el único que podría accionar es el afectado y si no lo hace entonces el acto queda fin también tenemos el tema del desalojo y el desalojo se tramita como ustedes saben en vía de proceso sumadísimo tanto respecto de bienes muebles como inmuebles pero haciendo la salvedad de que el desalojo tiene una naturaleza mixta porque en algunos casos se aplica para reclamar derechos que recaen sobre bienes bajo una situación jurídica de derecho real él en otros se trata de circunstancias en las cuales ha habido de por medio obligaciones que implicaban una obligación de dar es decir de devolver de devolver entonces en estos casos es relevante y particularmente útil este proceso de desalojo no 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 Gracias por ver el video.